Este hombre que tú tienes Tanto cariño Él duerme la mañana Y tú trabajas Y luego por la noche Se deshacan Te exige que tú le laves Que lo vistas y lo calces Y si acaso tu protesta Se indigna y quiere pegarte Que le den candela Ay que le den castigo Que lo metan en una olla Y que se cocine en su vino Que le den candela Que le den castigo Que lo vuelven una cometa Y que luego corten el hilo ¡Ah, su piquilla! Este hombre que tú tienes Bueno, amigo Si yo fuera tú Le dejaría Las maletas en la puerta Y una nota que dijera A partir de este momento Que se cocine tu abuela Que le den candela Que le den candela Ay que le den castigo Que lo metan en una olla Y que se cocine en su vino Que le den candela Ay que le den castigo Que lo vuelven una cometa Y que luego corten el hilo Que le den candela Que le den candela Que le den Dile que no sea el vecino Que le den candela Que le den Que lo metan en una olla Y que luego corten el castigo Este hombre no se merece Te digo que lo tienes que olvidar ¡Eh, eh, eh! Óyeme Cocínalo bien Vuelve en la sartén Que se lo lleve un camión O lo arroyo un tren Que se cocine en su vino Que vaya a comer a casa el vecino Borro en la sartén Que le cocine su abuela Yo no cocino Que se cocine en su vino Él no sabe que tú tienes Otro en el bullpen Ahí Borro en la sartén Te juro es que él Hay muchos más vecinos Que se cocine en su vino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!